Nuestro mundo ha cambiado, las plataformas y las redes sociales son pioneras en todo el manejo de información No solamente porque se envían de un canal hacia el público, sino porque el público puede responder y publicar y comunicar Fontibon.br se presenta como la red social de la localidad de Fontibon También desarrollamos contenido para leer y abrimos espacios a las organizaciones que pueden aportar con sus contenidos, difundir sus ideas Así también la wiki es un lugar donde todos podemos compartir información a manera de noticia, reportaje o simplemente una escritura sobre la localidad de Fontibon Allí usted podrá encontrar todos los datos actualizados de la mano de los mismos habitantes de la localidad de Fontibon Si le parece que están incompletos, tú mismo puedes editar la wiki Wikitiba se perfila como una red de información social para la localidad de Fontibon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor